Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx México, Estados Unidos, Canadá, que sustituye al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte que había entrado en vigor el 1 de enero de 1994. También como que fue un día raro, el 1 de enero de 1994, entraba en vigor y surgió el ejército que ni era zapatista, ni deliberación, ni nacional, ni ejército, ahí en Chiapas y se armó y fue un mal debut del TLC, como lo quieran llamar. Yo no sé, tú decías antes de que entráramos al aire, mi querido Marco, qué día más raro para arrancar el tratado, ¿no? Es como que anticlimático. ¿Cómo lo ven ustedes, mi querido Luis Miguel? Creo que la primera cosa que vale la pena subrayar es, no es una continuación del TLCAN. Tienen muchos cambios. ¿Por qué creo que es importante poner énfasis? En un año en que han cambiado tantas cosas, en donde hablamos de nueva normalidad, como la palabra sofisticada del año, con el T-MEC nos va a pasar lo mismo. Se dice, primero, el primer gran cambio tiene que ver con el marco tecnológico en el que fue negociado. Los negociadores del 94 dicen, la comunicación de Washington a la Ciudad de México era por fax. Sí, o sea, no existía la tecnología de hoy de comunicación instantánea. En ese sentido es lógico que haya un capítulo solo dedicado a comercio digital. Pero del otro lado, y lo que me parece más relevante, el que haya tanto énfasis de parte de Estados Unidos y Canadá sobre lo laboral en México, nos dice dos cosas. La primera es el fracaso del TLCAN, los 25 años, para lograr un mejoramiento en las condiciones de trabajo en México. Es decir, yo diría la gran asignatura pendiente, si me apuran, la gran duda es por qué no salió tan mal lo laboral en el Tratado Libre de Comercio en sus primeros años. Lejos de cerrarse la brecha en el ingreso promedio, un trabajador de industria exportadora se ensanchó. Cuando digo esto, en otras palabras es, un trabajador de la industria automotriz en México estaba más cerca de su contraparte en Estados Unidos hace 25 años de lo que está ahorita. En ese contexto, muchos de los cambios que vienen van a ser en lo laboral. Y hablo de dos temas, uno se mencionaba la semana pasada, y es muy importante, el compromiso de México de abolir el trabajo infantil. Es un compromiso fuerte que puede tener costo en caso de no cumplirse. Y el segundo compromiso tiene que ver con libertad sindical. En la lógica de Estados Unidos, libertad sindical quiere decir muchas cosas. La primera es no intervención de los patrones en los procesos de selección y organización de los trabajadores. Correcto, cierto. Mucho de estos dos cambios pueden ser un dolor de cabeza, porque a diferencia del Telecán, que estuvo en vigor desde el 94 hasta ayer, lo laboral no tenía un mecanismo expedito a resolverse, y en el fondo México podía ingeniárselas para incumplir sin ser sancionado. Pero lo que Canadá y Estados Unidos pidieron, y México aceptó en la negociación, primero el equipo de Peña Nieto y después el equipo encabezado por C.A.D., es lo laboral tenía que estar en el centro del tratado, y tenemos cosas nuevas, peculiares. El primero es... Para que la gente lo entienda, el aspecto laboral permitió que los empleos en México, y similares a los de Estados Unidos, fueran infinitamente menos bien pagados, y por eso se quejaba Trump, y se quejaban muchos, de que México se robó los empleos de Estados Unidos, porque México lo que contribuyó al Telecán fue la mano de obra barata. Ya no digo de la industria automotriz, las maquiladoras y todo esto, eran sueldos terribles junto a lo que ganaría alguien haciendo lo mismo en Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, por ahí ya no le van a seguir en México. Sí, hay una realidad, Eduardo, y para cuando dices infinitamente más bajos, es un trabajador en una planta automotriz de México gana entre 6 y 10 veces menos de lo que gana alguien en Estados Unidos y Canadá haciendo exactamente el mismo trabajo. Es decir, estamos comparando misma rutina, mismo lugar en la línea. Misma preparación. Siempre el pretexto ha sido, pero cuánto gana un trabajador mexicano fuera de las plantas de exportación. Y en ese sentido el argumento es una especie de serpiente que se muerde la cola. Es cierto que... A ver, rápidamente. Rápidamente, es que Marco y... A ver, Marco, tú le quieres comentar algo a Luis Miguel. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos es dar el mismo nivel de bienestar a los trabajadores de los tres países, y ahí tenemos... Eso nos prometieron hace 25 años, sí, lo recuerdo muy bien. Cuidado. Y está incumplido. Eso es un gran reto. La segunda es que este nuevo versión del Tratado de Libre Comercio se da en un momento muy complejo de una lucha por la supremacía comercial entre China y Estados Unidos que va a tener consecuencias. Y la tercera es que este tratado sí tiene dientitos, y eso nos puede costar mucho como país. Tenemos una agenda pendiente bastante profunda, y yo no veo que la traigamos, digamos, programada. Ese es un asunto pendiente que no está en la agenda ni legislativa ni en la agenda de políticas públicas todavía. Bien, Paula. A ver, para que el teme que entrara en vigor, el día de hoy se tuvieron que actualizar seis leyes, y esa es la parte que le quiero preguntar a Luis Miguel, porque yo creo que las leyes mexicanas ya estaban rebasadas en materia tecnológica. Por ejemplo, el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual, que fue un gran avance que permite, y esta parte no soy experta en el tema, pero sé que es importante para todos los que son creativos, innovadores, para tanto grandes empresas como micro y medianas, y creo que también esto va a permitir que los estándares... No estábamos actualizados con los estándares internacionales. Entonces, te ibas hacia la norma mexicana, que no sé exactamente cómo se le llama, pero eran las normas oficiales mexicanas, pero no estabas compitiendo con Estados Unidos o Canadá porque no estabas en vigor con esos estándares internacionales. Y aquí la pregunta, Luis Miguel, es esto realmente, ¿cuándo lo veremos? O sea, va a entrar en vigor, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Son dos cosas. De manera muy rápida, Paula. La legislación mexicana se endureció mucho desde el primer acuerdo para todo el tema de propiedad intelectual. Lo que pasa es que muchas cosas nuevas, en particular todo lo que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual en la red, no estaban considerados o protegidos. El marco de referencia es el TPP, que es el Acuerdo de Referencia Comercial con Asia-Pacífico. ¿Qué consecuencias tiene? Va a haber más sanciones por piratería en lo digital. Es decir, tiene su parte buena, pero también nos va a obligar a ser ciudadanos digitales más responsables. Y quiero remitirle una cosa que decía, Marco, que me parece muy relevante. El contexto en el que se da este acuerdo es muy diferente al del 94. En el 94 era el primer acuerdo de libre comercio en un momento en que el mundo estaba abriéndose y abrazando el libre comercio. Ahora es un acuerdo de libre comercio en un contexto en donde el mundo se está volviendo proteccionista. Y de alguna manera hay muchas expectativas porque a México le vaya bien en un contexto de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Desde mi punto de vista, si la guerra rebasa cierto nivel, todos perdemos. Mientras la guerra siga siendo una especie de guerra comercial fría, México puede captar inversión que en este momento está en China y que puede sentirse atraído por las ventajas de posición geográfica de México. ¿Cuál es el problema? Lo decía muy bien un análisis de Moody's hoy. Bueno, el acuerdo ofrece un potencial que para ser aprovechado en plenitud requiere que México ordene la casa mejor. Ordenar la casa, entre otras cosas, tiene que ver con realinear las relaciones entre empresarios y gobierno que están en un momento muy malo. No quiero decir con arreglar que el gobierno tenga que ceder en todo, pero también es cierto que si el clima de enfrentamiento entre gobierno y empresarios sigue, lo que es un acuerdo comercial que nos ofrece muchas posibilidades, también nos va a generar muchos dolores de cabeza. ¿Qué tanto crees en este minuto que nos queda que el gobierno va a cambiar su actitud, mi estimado Luis Miguel? Ya vimos lo del aeropuerto, ya vimos lo de la embotelladora en Mexicali. ¿Se van a poder seguir haciendo estas decisiones de disque encuestas y de consultas populares? ¿El gobierno va a tenderle la mano para dialogar a los empresarios o va a seguir lo mismo? Creo que la prueba de fuego va a ser específicamente la relación y los mensajes a los inversionistas de Estados Unidos. El gobierno de López Obrador da la impresión que es mucho más sensible, mucho más... Está mucho más dispuesto a escuchar a los norteamericanos que a otro tipo de empresarios. Para mí esa es la prueba de fuego. A los españoles queda claro que no los quiere. Bueno, aciertos de empresa.